Música Nos encontramos en calle 18 Oriente 1501 en la colonia El Ángel de la ciudad de Puebla donde se supone debería estar la comercializadora Marset y vean lo que es lo que era era un botanero todavía en esta fachada que está despintada hay letras de cerveza y fútbol Con este tipo de investigaciones MTP Noticias se consolidó en el 2021 como el único medio en destapar mafias de políticos involucrados en desvíos de recursos públicos Entre nuestros reportajes destaca la titulada Mafia de políticos desvió 2.058 millones en Puebla a través de 150 empresas fantasma en el que están involucrados desde Leóncio Paisano un panista excedil de San Andrés Cholula que ya está en la cárcel hasta José Juan Espinosa ex presidente de San Pedro Cholula auto auxiliado en el extranjero También exhibimos la mafia finanzas que involucra a 5 ex secretarios como Roberto Moya en el desvío de al menos 544 millones de pesos a través de empresas fantasma quedó evidenciado que lavaron el dinero en supuestas compras de cacahuates, balones y hasta cursos para niños Y hablando de lavado de dinero, expusimos el expediente de Alfonso Esparza quien durante su rectorado en la UAP saqueó mínimo 671.6 millones de pesos a través de una red que involucra a una veintena de operadores financieros y prestanombres incluidos su esposa, hijos, hermanos y su pareja extramarital Por ejemplo, vimos detalles de cómo desvió 52.3 millones de pesos a través de María Isabel, su novia o cómo adquirió al menos 15 propiedades entre departamentos, residencias y terrenos los cuales donó a su esposa e hija Gracias a estos reportajes, 7 cercanos al rector ya están en la cárcel También están tras las rejas 2 involucrados en la mafia del CAPSE en la que 5 ex titulares como Jorge Benito desviaron al menos 1.200 millones de pesos Los rastros de corruptos que siguió MTP Noticias también involucran a Carlos Morales con las obras inexistentes que dejó en Huefotzingo a su paso como edil A Claudia Rivera Vivanco, quien entregó 64.9 millones de pesos a Atelier Geometric pero resultó que su domicilio fiscal era una pollería y tiendita Ese es el domicilio, esta es la dirección Pero no, no hay ninguna fábrica que nada No existe Atelier Geometric Estos son solo algunos ejemplos de las investigaciones de MTP Noticias que pusieron a temblar a los corruptos durante el 2021 Nos leemos y nos vemos en 2022 con más entrevistas, reportajes y sobre todo más expedientes abiertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!